Si hablamos de las fiestas más salvajes del mundo del cine, hay que hablar de las que organizaba Fran Sinatra. Ya sabrán que su grupo de amigos era conocido con el sobrenombre de Rat Pack, que significa Pandilla de Ratas. Y ese nombre surgió precisamente de la primera gran fiesta que organizó Sinatra. ¿Llegó el momento de la confesión? En 1956, Sinatra organizó un viaje a Las Vegas para asistir allí al estreno de una obra teatral, escrita por el dramaturgo Noel Cowart, que tenía mucho prestigio en aquellos tiempos. Se apuntaron al viaje 10 personas, que fueron el propio Fran Sinatra, sus amigos íntimos Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lafford y Joey Bishop, además de David Niven, Judy Garland, Angie Dickinson, Humphrey Bogart y su esposa Lauren Bacall. Y lo que empezó siendo un viaje cultural se transformó enseguida en una fiesta salvaje... Naturalmente que sí. ...que duró 4 días y 4 noches sin interrupción, y en la que todos bebieron, bailaron, apostaron y hasta se metieron en varias peleas. No me echéis la culpa a mí. Al final de la fiesta, los 10 juerguistas apenas recordaban la obra de teatro que habían ido a ver, y acabaron tan cansados, sucios y despeinados, que Lauren Bacall les miró y les dijo, parecéis una pandilla de ratas. Así surgió el nombre de Rat Pack. Sí. Si se preguntan cuáles eran las fiestas más largas que se celebraban en Hollywood, sepan que ese récord es para las fiestas de Navidad que organizaba el magnate William Randall Hurst, el hombre en el que se inspira la película Ciudadano Kane. Sus fiestas navideñas duraban una semana, y se celebraban en la faraónica mansión que Hurst tenía en California llamada San Simeón. La mansión de Hurst aparece en el film RKO 281, y en las fiestas que celebraba Hurst, siempre con grandes estrellas de cine entre los invitados, había barra libre de champán francés y vinos italianos, y suministro continuo de caviar ruso de primera calidad. Y es que Hurst tenía una fortuna personal de 400 millones de dólares de aquella época, de modo que sus fiestas eran también las más lujosas de Hollywood. ¿Cuánto abarca esta monstruosidad? ¿Toda la finca? Como la mitad de Rhode Island. ¿Bromeas? No, es lo que se habría construido Dios de haber tenido el dinero. Hoy en día, los meses con más fiestas en Hollywood son enero y febrero, porque en esos meses se celebran todas las fiestas previas a los Oscars. Fiestas para promocionar las películas que aspiran a ganar algún Oscar. En los dos primeros meses de 2010, se celebraron 34 fiestas de cara a los Oscars. Pero ni todas ellas juntas son tan populares como las fiestas Playboy, sin duda alguna las fiestas más sexys de Hollywood. ¿Habéis visto cuántas tetas falsas preciosas hay aquí? ¿Te gustaban naturales? Creo en la libertad de elección de las mujeres. La mejor fiesta Playboy suele ser la del 4 de abril, porque ese día celebra su cumpleaños Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Los actores de Hollywood se pegan por conseguir una invitación para esa fiesta, en la que suele haber unos 200 invitados, todos ellos hombres, además de 300 chicas Playboy. Y todas ellas, por supuesto, muy ligeras de ropa. Tengo una reunión en... ¿La mansión de Playboy? La mansión de Playboy tiene 22 habitaciones, una cancha de tenis, una piscina con cascada, una sauna y hasta una capilla privada, por si alguien se arrepiente y quiere rezar por los pecados cometidos. Esa es la prueba, Dios sin duda es hombre. En esa mansión se rodó este capítulo de la teleserie El séquito, en el que intervino el propio Hugh Hefner. Lo siento, chicos. ¡Soltadme, joder! Lo siento bien. ¡Que te estoy haciendo daño! Gracias, señor jefe. Gracias, señor. Pasadlo bien. Se lo agradezco. Y portaos bien. Seguro. Gracias, jefe. Buenas noches. Gracias, señor.